Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de Fishing the Island En el día de hoy nos encontramos en el río de la Plata y hoy estoy acompañado de mi amigo Ernesto que rápidamente empezó a tirar un señuelo que hace bastante alboroto y si pega algo con eso va a ser gigantesco Bueno, en este día prácticamente vinimos a hacer la última pesca del año así que esperemos capturar alguito, en este río tenemos el chance de pegar guabinas, sábalos, róbalos tucunares, que fue lo que vinimos a buscar como tal, también hay chances de coger jureles que no es muy común y hay otros peces que ni siquiera voy a mencionar porque si no van a pensar que soy un embustero así que lo vemos ahí, nada, vamos a seguir recorriendo toda la orilla a ver si logramos capturar algo yo hoy vine bastante minimalista en el sentido de que me traje bien poquitos señuelos realmente lo que tengo en esta caja es lo que vamos a estar tirando, señuelos en su mayoría pequeños y el combo que voy a estar utilizando va a ser el Shimano Sedona en tamaño 500 y la vara es una Quantum 36 que todos aquellos interesados en esta vara la puedes conseguir en Isabella Outdoors Port Inc este río no lo puedes conseguir en Isabella Outdoors por ahora, pero en los comentarios yo voy a estar dejando un link donde puedes accesar y obtenerlo si deseas, es excelente río, lo recomiendo muchísimo es un río pequeñito, no es un río vela para que esté pescando sábalos gigantescos y ese tipo de cosas pero es un muy buen río vamos a montar un señuelito y arrancamos a tirar el primer señuelo que voy a estar montando va a ser un Nomad Design, así que vamos allá ¡Suscríbete! 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 Ok gente, aquí lo tenemos montado Este es un Nomad Design Riptide Es un tamaño bastante pequeño Ya lo tenemos amarrado Vamos a zumbarlo A ver si logramos coger algo Estaba grabando pero Aquí está Ernesto Con su... ¿Ese es tu primer Tucunares? Con su primer Tucunares, brother Con un Nomad Design Que by the way Ese Nomad Design está en la madre Bueno, ahí está Vamos, Perú Vaya, vaya Estaba prácticamente... Muy bonito Be free, baby Ahí va, boom Ok, ese es pequeñito No, no voy a tirar Ok Ernesto cogió ese chiquitito Que se dio Quick Release Zumba de nuevo Hay tres entonces Posiblemente hay tres No se pegó Me dio un cantazo Pero no se pegó Ahí van Ahí va Ahí va ¿Ves la estela arriba? ¿Ves la estela? Ahí tú sabes que vienen Y no puedes parárselo Porque si lo paras No le dan Es como que Es como que Es como que Ya no quiero jugar contigo Mira eso, mira eso Tira para allá Que tienen que haber más Yo quería que Ernesto Cogiera uno de estos así Pero nada La mañana es joven Tienes que ser gigante Pero Pero está bueno Ernesto Tira para el lado Dale, para hacer un double up Hay como tres al lado del mío No, tranquilo Tranquilo Si se me va No importa Pero Como al lado de este Hay unos cuantos Quiero que Ernesto tire A ver si Tira para donde está el mismo mío Un poquito más al frente Y le trae A ver si los otros se motivan Mira Ahí hay Perfecto Mira Están al lado del mío Al lado Están al lado derecho Al lado derecho Súmale Al lado derecho Para acá Dale Ahora lo van a ver Si o si Si Le tiró Le tiró Le tiró Ok Vamos a sacarlo A ver si no se me escapa Ahí está Ven conmigo Sí Firulay Ah Yo quería que tú Cogieras este Loco Si Eso es lo que quiero Déjame Ok gente Aquí tenemos esta belleza Vamos a darle Release Cayo con el Nomad Design Vamos a Mira que belleza Le dio durísimo Este salió de las matas Prácticamente Ahí se fue el Firul Ok gente Yo estoy en una situación Un poquito incómoda Como para sacarme otra cámara Así que Nos vamos GoPro Style Como en los viejos tiempos Este Obviamente no quiero que se me dañe Ninguna de mis cámaras So Tengo que tener mucho cuidado Y la misión de hoy Realmente es que El Néstor Capture Tucunares Ya capturó uno Pero quiero Obviamente crecer el tamaño Horrendo tiro ¿Viste ese tiro que hice? Sí Pero eso fue por Eso es por esta línea Esta línea está del centro Mira, mira Míralo, míralo Están comiendo Lo bueno es que ese no cogió nada No Loco Si a la madre esta línea Loco Está brutal Estoy Mira ¿Viste eso? Ah Tenemos Api María Como le dio Ese se condena Y es un jumper Uh No es muy grande Pero Está bueno Y Y lo está persiguiendo Otro ¿Ves? Dos Api María Qué chulería Loco Vamos a Darle release Uf Por poco Lo dejamos Sin ojo Brother Aquí voy a necesitar Las pinzas Obligas Ahí está Uno más Vamos a Darle release Para que crezca Y Cogerlo más grande Be free baby Se fue Uh Uh Fichón Dale para acá Ahí Tenemos otro Uh Está bueno Chicos Todo lo que yo quería Para ti Ahí está Tenemos otro Están súper fríos Locos Súper congelados Ahí está Mira qué belleza Al lado Hay uno Viene uno nadando Vamos a liberarlo Por acá Y vamos a ver Si cogemos este Se me fue Lo asusté Dios Viene algo grande Por ahí Uh 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 Uy Me dio Qué No sé qué es Me imagino que un tuco Pero Me tiró otra vez Me tiró otra vez Me tiró otra vez Tírame de nuevo Please Vamos Vamos Firu Ya No me quiere No me quiere Me abandonó No Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Oh Loco No sé si es que sea muy pequeño O qué Pero me estaban tirando Par de veces Voy a tirar un poquito más A la derecha A ver qué pasa Uh Lo tengo No lo dejo ni caer Loco No lo dejo caer Pasó como el tuyo Que lo agarró rápido Está Ah En serio Ah Sí Se soltó Y lo peleé bien No sé qué pasó Ok gente Aunque este señor es excelente Y nos ha demostrado Buenos resultados Al principio del video Voy a cambiarlo Ya que Ahora mismo Estoy en busca De algo que se sumera Un poquito más Entonces Nada Vamos a zumbar Este señor Que es el Berkley Flickr Chat Ahí lo tenemos Vamos a zumbarlo Tenemos Tenemos Literalmente El primer castillo Mi gente Cosa increíble Brother Tenemos un ¿Esto es un tucu? ¿Qué es esto? No Esto es una tilapia Una tilapia Oh Bastante buena Por cierto No es lo que quería Pero sorprendentemente Peleó muy bien Esta tilapia Peleó bastante bien Tiene suerte De que no estamos Haciendo cachancú Porque si no Se iría por los panchos Hoy Tenemos Chiquitito Súper pequeñito De hecho Pero es un tucu Oh yeah Mira como se mandó eso Tia Hasta el ñeque Ni los grandes Se lo mandan así Mira esto Mira Que barbaridad Esto es un tucunare Bien goloso Ahí está Ahí se fue Uh Tenemos Otro tucu Pequeño Aunque no más pequeño Que el que acabamos de coger Pero pues Ahí está Ahí está Tenemos Tenemos Ni cuenta Ni cuenta Me había dado Lamentablemente Es pequeñito También Pero pues Ni modo Se un tucunare No es no sé si ustedes lo notaron pero estuvimos utilizando nuestras nuevas pinzas fishing the island y bueno que les puedo decir nos funcionaron súper súper bien aunque yo no utilicé todas las capacidades de ella ya que este cortador de línea tiene unas herramientas incluidas que te permite hacer el nail knot es un nudo que se utiliza mucho en el flight verdad para atar el líder con el fly line y demás como pueden ver ahí ven esa puñita que está la parte de atrás del cortador de línea esa puñita la puedes utilizar en su mayoría por lo general se utiliza para pinchar los ojos de o sea no los ojos sino la argolla que tienen las plumillas cuando los muchachos las pintan a veces se cubre de pintura entonces con esto puedes pinchar esa área y puedes libremente entonces amarrar el señuelo y continuar con con la jornada de pesca no entonces otra de las cosas que tiene integrada es una lima es esta lima que te permite afilar los anzuelos que no sé si sabías pero se supone que los anzuelos de vez en cuando uno le saque filo no es algo que yo haga mucho pero sí reconozco que es algo que es bueno siempre hacerlo para mantener los anzuelos en en óptimas condiciones no y no perder captura sino lograr engancharlas de forma más fácil y segura no porque ya les hablé un poco acerca de las pinzas y aunque las utilizamos durante el vídeo de hoy y yo personalmente me encantaron no porque sean de mi marca sea mi mercancía pero funcionaron súper súper bien ahora bien yo estuve utilizando líder de creo que eso era de 10 libras si no me equivoco este que tengo aquí este sufix es de no antes de 12 libras esto fue lo que estoy utilizando que claramente es una línea bastante bastante débil o no debil sino finita y la cortamos muy bien pero qué tal corta el líder de 40 libras probaría con un líder más grande pero realmente no tengo nada más lo más pesado así fuerte que tengo es este de 40 libras así que vamos a ir desde lo más pequeño hasta el más grande para que ustedes vean lo bien que corta esto sin mucho esfuerzo ok mi gente aquí tenemos esta línea que ya bien les dije que era la línea 12 ya yo estuve cortándola pero por motivos de hacer este vídeo vamos a hacer vamos a cortar vean qué fácil corta no sé si se vea bien en el vídeo vean qué fácil corta súper súper sencillito súper fácil sin ningún tipo de de 12 libras ahora vamos a probar con monofilamento de 20 libras aquí subimos alguito aquí subimos alguito así que vamos a ver si es verdad que esto corta como yo digo que corta sin ningún tipo de esfuerzo simplemente ejercer un poco de presión claro está y cortar y listo este es de 20 libras ahora vamos a intentar con 25 libras y aquí estamos un poquito más un poquito más heavy vamos a ver cómo corta oye súper fácil corta súper fácil ok ahí está vamos ahora a dar un salto gigantesco y probamos con el gran slam este es un líder de 40 libras ok vamos a ver cómo lo corta vamos a hacer verdad como mantequilla mi gente lo corta como si nada vean eso mira lo corta como si nada pasara ok muy chévere es muy brutal cortó uno filamento pero qué tal sería cortando rey este rey no es que sea el rey más gordo del mundo pero sigue haciendo rey y el rey da trabajo cortarlo hasta con corta uñas regulares así que de corazón yo no espero que lo corte bien pero vamos a hacer lo que se sabe o sea que puede pasar este vamos a cortarlo ok aquí voy ok no es que lo cortó como si nada estoy haciendo es que pincho y hago entonces lo corta lo corta muy bien o sea no lo corta perfecto pero lo corta súper bien yo creo que esto es más que suficiente no sé si corte un rey un poquito más grueso que éste pero definitivamente que esto lo corta como si nada ok simplemente haciéndole así no corta pero si pincho y a lo y ya está definitivamente es una herramienta que tienes que tener en tu tackle box así que oye no esperes que se acaben como hicieron con las camisas que by the way ya vienen camisas de camino oye ahí está el cortador de líneas de fishing the island no esperes que se acabe y ordena el tuyo puedes escribirme a través de facebook instagram o a través del mismo youtube y yo con mucho gusto estar atendiendo los pagos son por adh móvil o paypal preferiblemente adh móvil este y nada que les puedo decir si te gustó el vídeo de hoy te pido que le des like y te suscribas al canal si no estás suscrito gracias por todo el apoyo y nos vemos el año que viene en el próximo vídeo nos vemos